Voy a salir de mi caparazón, voy a ponerte los cuernos al sol Te doy mi corazón, no me hace falta y ocupa un montón para vivir Solo hay que saber que hay que improvisar todo el papel Hay que saber leer, pero no todo se puede entender Voy a correr hasta llegar al mar, voy a nadar Hasta llegar al sol, voy a esperar Hasta el amanecer y quedarme en la luna ¡Hola! Hola, no te esperaba Dudé mucho si venir o no Está claro que el día que nos conocimos fue un poco extraño Con Teo y Luna discutiendo sin parar, ¿no crees? Bueno, no estoy de acuerdo En ellos es normal Conozco a Teo y a Luna desde hace mucho tiempo Y siempre se ponen así Siempre parece que están a punto de divorciarse Sí, es verdad Yo pienso como tú Yo también conozco a Luna desde siempre y siempre ha sido así de neurótica ¿Tú enseñas aquí, en esta clase? Enseño en muchas aulas La facultad es enorme Claro, claro Yo también estudié en esta universidad En la facultad de Económicas Me encantaba estudiar y aprender cosas nuevas Los trabajos en grupo Recuerdo los nervios antes de los exámenes La angustia que pasaba hasta conocer las notas Aprobar, suspender, aprobar, suspender ¿Estás bien? Tengo que tranquilizarme un poco ¿No crees? ¿Tú qué opinas? Yo creo que todo está bien Mientras no tengas un sacacorchos Sí Yo también creo que no está bien jugar con un sacacorchos Qué loca está mi amiga, ¿no? Tampoco es exactamente así Él no fue sincero Después de todo, él sí que conocía a la chica Pero la conocía de la universidad Esos son cosas del pasado Cosas de estudiantes Y son cosas que pasan ¿Quién no se ha enamorado alguna vez en la universidad? Yo nunca me he enamorado en la universidad Claro que sí La universidad está llena de gente guapa Tú mismo tienes que estar todo el día rodeado de bellezas ¿No? No, no, que va Seguramente que entre tus alumnos hay algún romance Nada, muy poco Esta es una universidad pública Aquí los alumnos se preocupan por sus carreras Por sus asignaturas pendientes Por sus matrículas, por sus becas Por sus trabajos de fin de grado Ya Entre las redacciones Las presentaciones de los trabajos Las prácticas Y los exámenes No tienen tiempo para nada más ¿Tú crees que no tienen tiempo para nada más? Que no De verdad, que no Mira Mira qué chicas tan guapas ¿Te parecen a ti guapas? Claro que sí Tienes razón A mí también me parecen guapísimas ¡Gracias! 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 Gracias.